Hola amigos, la conversación de hoy día será con Claude Cuffon, francés, poeta, crítico literario y uno de los traductores más importantes del castellano al francés que existe hoy día. ¿Cómo te iniciaste tú en la traducción de la literatura castellana y sobre todo hispanoamericana? Bueno, es toda una aventura mía de los años 47, 48. Yo era estudiante en la época y todos me hablaban en París, donde acaba de llegar de Normandía, de la muerte de Federico García Lorca. Siempre se decía el misterio de la muerte, el asesinato de García Lorca, etc. Total que decidí ir a Granada y me fui con el entusiasmo de la juventud y también la imprudencia, porque era peligroso en la época investigar en Granada. Apenas de todo investigué y después de un primer viaje y de varios viajes que hice en los meses y años que siguieron, pude conseguir la verdad sobre la muerte de Federico, es decir, esclarecer el misterio. Y en el año 51, un gran periódico de Francia, el Figaro de Terrer, me permitió publicar el resultado de mi investigación. Como naturalmente todos los amigos de Federico se interesaban por la muerte de él y no sabían, sabían únicamente el misterio, no sabían cómo la cosa ocurrió. Cuando salió mi artículo se tradujo mucho en el mundo, pero especialmente en América Latina, en España, claro, pero en América Latina, y ellos, los grandes refugiados políticos y también los latinoamericanos, leyeron esto. ¿Y qué hicieron? Me escribieron, yo que era tan joven y que no pensaba que no, para mí eran dioses en sus cielos, como iban a venir a visitar a este pobre chico que yo era en la época, desconocido. Bueno, es verdad que a partir de estas alusiones yo recibí cartas de Pablo Neruda, de Miguel Ángel Asturias, de Raquel Alberti, Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén, etc. Y entré en contacto con ellos y cuando ellos, en esa época viajaban bastante, venían a Europa, cuando venían naturalmente me llamaban por teléfono, nos reuníamos y ellos me pusieron en contacto con los grandes escritores franceses de la época, había terminado la Segunda Guerra Mundial y se había constituido en Francia un comité importante de escritores, entre los cuales estaban Paul Éloar, Louis Aragon, Tristón Sarra, Pablo Picasso, en fin, muchos grandes nombres. Entonces, y entré en este grupo, cuando venían los latinoamericanos, los grandes poetas, yo traducía sus obras, había recitales y así empecé, empezó mi amistad con ellos. ¿Cuáles fueron los primeros que tú traduciste al francés, los primeros grandes escritores? Bueno, los primeros, naturalmente, el primero fue García Lorca, porque en Granada, estando en Granada, yo encontré inéditos de él. En su casa de Granada encontré, por ejemplo, no inéditos exactamente, pero ejemplares, por ejemplo, de impresiones y paisajes, su primer libro, un libro que había publicado sus gastos a los 17 años y que quedaba olvidado en la casa de familia, los ejemplares estaban aquí. Pero ese era el español. ¿Y de los latinoamericanos? ¿Cuál fue? De los latinoamericanos, yo creo que los primeros fueron jóvenes poetas de mi generación, pero también Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias. Sí. Un día, estaba en mi casa, una llamada telefónica me llega y he oído una voz, era la de Pablo Neruda. Desde el aeropuerto me decía, Cole, estoy aquí, tengo libros para ti, mi último libro, y era Memorial de Isla Negra, los cinco tomos bonitos. Bueno, yo fui al aeropuerto, él me entregó los libros y me dijo, a ver si me traduces esto. Además, quiero cambiar de editor. Yo sé que tú trabajas en la historia de Gallimard, importante de Francia. Y bueno, entonces le prometí y así empezó la colaboración. Y después yo le he traducido todo, 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 todo. Tú traduciste también casi todo García Márquez. Casi, sí, eso fue más tarde. Sí, sí, García Márquez. Empecé con El Otoño del Patriarca. Es decir, García Márquez acababa de escribir El Otoño del Patriarca. Y cuando firmó un contrato de edición de todas sus obras con Grasset en París, exigió que su traductor fuera. Entonces acepté y empecé traduciendo El Otoño del Patriarca. Hay que decir que en esa época había muerto ya mi viejo y querido amigo Miguel Ángel Asturias. Y yo me estaba preguntando, pero, ¿qué voy a hacer ahora sin Miguel Ángel? Porque él me permitía vivir una gran aventura literaria. Yo lo traducía a él desde, empecé con Mulata de Tal y todo lo que sigo de él, ¿no? Y lo veía siempre. Entonces él murió y me dejó así abandonado, ¿no? Y es cuando apareció García Márquez con El Otoño del Patriarca. Y hay que confesar la cosa, es que a Gabo lo había conocido mucho antes en París, durante el destierro, en la época de su libro, en francés era para las letras por el coronel. El coronel quiere que le escriba. Y estaba trabajando en Ciudad de Soledad. Y cuando terminó la novela, la mandó por intermedio de Carlos Fuentes, mandó el manuscrito a dos personas. Una fue Ezeo Sarduy, que en la época era, que sigue, pero en la época era director literario extranjero de los seis, y otra para mí. Y entonces Sarduy tomó enseguida la novela. Yo aconsejé la publicación a Galimar, pero Galimar como gran editor tardó, quiso saber, sí, 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 bueno. Total, que cuando decidió publicar la novela, ya la habían comprado en los seis. Y me, Sarduy muy gentilmente me ofreció traducir la novela. Pero en la época yo estaba traduciendo a Miguel Ángel las últimas cosas y no pude hacer las dos cosas. Entonces, él eligió otro traductor. Pero cuando, con el tiempo, cuando cambió de editor, decidió que yo sería su traductor. Eso duró hasta la última novela. Hasta la última novela. Y yo quería preguntarte, Claude, ahora pasamos de tu profesión de traductor, pero al mismo tiempo crítico y gran introductor de nuestra cultura hispanoamericana en Francia. Yo quería preguntarte algo. Últimamente tú traduciste, en los últimos, hace dos años, un libro sobre que el protagonista principal era Cristóbal Colón. Sí, el de Abel Posse. En estos últimos años estamos analizando todo el acontecimiento memorable desde la llegada de Colón, desde el encuentro del nuevo mundo realizado por Colón. Y el personaje de Colón nos interesa mucho, sobre todo en nuestra isla, que hay todo un mito alrededor de él, una especie de leyenda negra, maléfica. Tú sabes que hay este gran poeta soviético, Estuschenko, que acaba de publicar un libro sobre Colón que se llama Precupa. Entonces yo quería saber, ¿qué es lo que tú has podido constatar del personaje de Colón, el personaje histórico de Colón? ¿Cómo él ha sido percibido en la literatura que tú has traducido hasta ahora, en la literatura hispanoamericana que tú has traducido hasta ahora? Es curiosa e interesante la evolución de la figura de Colón, yo diría, en nuestra literatura latinoamericana. Estábamos hablando hace poco de Pablo Neruda. Cuando yo traduje, cantó general. Me di cuenta de que la figura de Colón era para Neruda una figura negativa, la de alguien que había preparado, sin saberlo, en cierta manera, la invasión de América Latina y la destrucción de las raíces precolombinas de los latinoamericanos, de los que después se llamaron latinoamericanos. Bien. Eso no era una idea particular de Neruda. Todos los escritores de la época consideraban que la llegada de Colón y más tarde, la llegada de los conquistadores fueron negativas. Ellos tenían una visión un poco sencilla, pero muy política, yo diría, del asunto. Es decir, que Colón y los conquistadores significaban la destrucción de la cultura prehispánica. Y en cierta manera tenían razón. Bien. Ahora, esta visión un poco sencilla, pero que inspiró obras magníficas, ha desaparecido. Y yo veo que muchos escritores latinoamericanos se interesan por este problema de Colón y América. y no se puede decir que Colón aparece ya como un héroe latinoamericano, pero en cierta manera sí, surge en la dictadura latinoamericana con una cierta figura positiva. Como una figura positiva. Yo creo que el gran responsable de esto es un maravilloso escritor y que fue un gran compañero nuestro, Alejo Carpentier, cuando él escribió y publicó su novela con mucho humor, El Arpa y la Sombra. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esta novela? Es una novela, si me recuerdo bien, en tres partes. En la primera parte, un papa, no me recuerdo el nombre, poco importa, tiene en la mano una pluma para firmar el acto de canonización de Cristóbal Colón. Y de repente se le sale una idea diciendo, ¿quién es Colón? ¿Quién es este señor que voy a canonizar? Lo va a hacer a petición de muchos obispos, en particular del de Burdeos, porque dicen que con Colón entró el catolicismo en el continente latinoamericano, que es una idea que viene de un escritor francés del siglo pasado, León Blois. El primer libro de León Blois tiene como tema esto, hay que canonizar a Cristóbal Colón porque él ha sido el introductor de la fe cristiana católica en América. Pero entonces, no sé, el Papa se dice pero este señor no tenemos ni un retrato de él, nada, lo que se conoce son leyendas, nada, no puedo firmar y no firma. Bueno, pasa el tiempo, aparece otro Papa, reaparecen las peticiones y hay que decidir un juicio para saber, un tribunal, reunir un tribunal para saber si o no se va a canonizar a Colón. Eso es la primera parte. La segunda parte naturalmente es el momento en que Colón aparece y cuenta su vida. Eso más o menos a partir de lo que sabemos, es decir, de lo que escribió su hijo, ¿no? Pero con una idea bonita, a mi parecer, muy literaria y poco histórica, lo dirán los historiadores, que es de que Colón fue amante de la reina. Cuando leí esa página empecé a rir, qué bonito, qué idea magnífica de Alejo, ¿no? Bien. La tercera parte es precisamente el tribunal que se reúne y en el cual están todos los que han escrito sobre Colón, todos los escritores. Y Colón, que como sombra, como muerto, puede viajar sin que nadie lo vea, ha viajado el tren de 20.000 a Roma, ¿no? Está como sombra asistiendo al tribunal, ¿no? Y entonces, eso es muy divertido, porque cada uno toma la palabra y cada vez que ellos hablan, siempre de una manera negativa o casi siempre negativa, hay un grito de cólera, de León Blois, que también asiste. Entonces, por ejemplo, Víctor Hugo niega el valor marítimo de Colón, dice que en el fondo ha descubierto América por error marítimo, se equivocó este marinero. Y entonces León Blois interviene y dice, ¿qué es este Víctor Hugo que habla de viajes marítimos, de mar, de barcos y no ha ido más lejos que Guernesé? La Martín empieza diciendo, pero, ¿cómo vamos a canonizar a un señor que ha tenido a un amante y un hijo natural? Y el otro contesta, León Blois contesta y dice, pero, ¿cómo este va a hablar de, va a hablar contra Colón si él tuvo un amante y el famoso lago, el poema famoso de él? Bueno, y así todo esto, muy divertido. Bueno, y así una crítica de todos los que escribieron sobre Colón, bueno, total que hay la votación del tribunal y cuando aparece el resultado, ¿qué pasa? hay un solo voto en favor de la canonización de Colón. Entonces, el pobre Colón sale disgustado, la sombra de Colón sale disgustada y llega en la famosa plaza del Vaticano y aquí se encuentra con Doria, el otro gran navegante de la época y el otro le dice, pero Colón, ¿qué te pasa? tú pareces muy triste y dice el otro si me perdí el proceso, me perdí el proceso. Sí, claro, y entonces el otro le dice, pero, ¿cómo? tú, Colón, que ha introducido el tabaco en Europa, el otro dice, sí, pero sabes que en realidad Américo Vetsputzi 20 años después lo hubiera introducido y así termina la novela. Pero, eso es la novela, la primera novela entonces sobre el tema la rehabilitación de Colón en cierta manera, pero ahora aparecen muchas, muchas novelas interesantes sobre este tema. Con una gran imaginación de todos y para mí la mejor después es la de Abel Posse, los perros, sí, argentino, los perros del paraíso, que cuenta, bueno, primero cuenta la salida de Colón, la llegada a Canarias y aquí los amores de Colón con una señora dueña de Canarias que tiene un castillo, pero que tiene una fama bastante, como decir, negativa, es decir, que ella es una señora que le gustan muchos los hombres, pero después de utilizarlos los mata, los ahoga. Y entonces Colón va, va, y se pasa unas noches divinas con ella y sale, sale intacto, intacto, por lo menos sale entero en vida y se va. y al llegar a América Colón se da cuenta de que está llegando al paraíso y entonces se desnuda como Adán, se desviste, sale desnudo y así todo, 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 todo. Eso, eso, pero ya no es como el maléfico, sino... No, no, ya la figura, la figura se hace más positiva, se hace ya, se hace ya, positiva y picaresca. Pero yo creo que eso fue lo que ocurrió hace unos 20 años cuando cada escritor de cada país latinoamericano decidió presentar un aspecto de la vida de los países, es decir, la dictadura. Cada uno escribió su otoño del patriarca. Sí. Empezó Miguel Ángel Asturias con el señor presidente, pero después todos siguieron. Y ahora estamos, creo, viviendo la época de Colón en la literatura latinoamericana. Y para mí es muy importante porque por fin quizás con este tema se va a renovar una literatura que después de dar grandes obras maestras se estaba un poco bajando de nivel nuestros grandes amigos y compañeros escribiendo con mucho talento novelas que no tenían la fuerza de las primeras. Tú me dijiste algo interesante sobre ese papel nivelador nivelador hacia arriba que tuvo la lengua en la lengua castellana. Ah, para mí. Es muy importante además de reivindicarlo ahora en esta celebración. Para mí la gran herencia positiva de Colón y especialmente de los conquistadores sin negar todos los crímenes de ellos fue dar a América precisamente la latinidad fue dar a América la lengua castellana porque esta lengua castellana ha sido el instrumento de universalidad de la creación literaria en este continente. Hemos vivido yo creo la llegada a la universalidad o la integración mejor dicho a la literatura universal de la creación literaria latinoamericana y la estamos viviendo naturalmente con diferencias que se pueden establecer de un país a otro cada país latinoamericano tiene sus ciertas palabras propias que pueden cambiar si se cambia de país la misma palabra puede significar otra cosa pero el fondo cultural el fondo de expresión es el castellano y eso me parece ser muy importante. La vida me da este ritmo feliz que danza se alegre cantar no puedo pedirle tesoro mayor colores y fiesta de sol y fiesta la vida me da este ritmo feliz de lanzas y alegre cantar no puedo pedirle tesoro mayor colores y fiesta de sol, la 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 la, 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 la vida me da este ritmo feliz, pedazas de alegre cantar, no puedo pedirle tesoro mayor, colores y fiesta de sol, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 El próximo sábado, amigos televidentes, continuaremos analizando los 500 años de historia de nuestra América La 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 la... Gracias.